Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Le caen con operativo a pandilleros que les exigían renta a ciudadanos en Sonsonate. Las acciones de la Policía Nacional Civil bajo el Plan Control Territorial no se detienen con el objetivo de sacar a delincuentes. De la calle y llevar tranquilidad a las familias en las últimas horas se han desarrollado varios operativos que han permitido la captura de pandilleros que extorsionaban en el departamento de Sonsonate. Mediante operativo capturamos a 8 extorsionistas en Sonsonate. Con estas detenciones logramos resolver múltiples casos de la mal llamada renta, indicó la Policía Nacional Civil. A través de su cuenta de acuerdo con las investigaciones hechas por las autoridades. Esta estructura exigía hasta 100 semanales a personas con régimen de protección. En las próximas horas los delincuentes serán llevados ante los tribunales correspondientes, donde se les procesará por el delito de extorsión, amenazas y asociaciones ilícitas. La Policía Nacional Civil insta a la población si les han pedido dinero a estos sujetos acercarse a interponer la denuncia correspondiente para que sus delitos no queden en la impunidad. Muchas personas tienen miedo a hacer esto porque quedan más afuera. Agarraron a 8 y tal vez quedaron 10 o más afuera en ese sector. Esto nunca se acaba, es por eso que la gente tiene miedo de poner la denuncia. Lo que tienen que hacer los policías es seguir buscando en ese lugar a ver si hallan a los demás. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en nuestro país. Capturan a alias Sombra y Snyder, palabreros que delinquían en Ayutuxtepeque. En las últimas horas de este viernes la Policía Nacional Civil informa sobre la detención de dos peligrosos pandilleros que delinquen en los alrededores del municipio de Ayutuxtepeque, San Salvador. De acuerdo con el reporte oficial se trata de Héctor David Navarro alias Snyder y Henry Baltazar Cruz. Alias Sombra identificados como palabreros de un grupo de pandillas. Las investigaciones policiales determinan que Navarro cuenta con dos órdenes de captura por extorsión y agrupaciones ilícitas mientras que Baltazar Cruz será procesado por posesión. Dichas capturas se llevaron a cabo mediante la efectividad de la Policía Nacional Civil que mantienen las tareas de seguridad pública en el marco del Plan Control Territorial. Para todo esto está ayudando el plan de seguridad del presidente Nayib Bukele. Los palabreros ahora son los que ordenan hacer cosas en los lugares que ellos viven. Ya que desde las cárceles ya no se pueden comunicar para afuera. O tal vez se rebuscan para mandar órdenes para las calles de otra manera. Porque estas personas nunca cambian aunque les den 100 años en la cárcel. Gracias amigos y amigas por ver mi video. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.